Un evento que tuvimos en el centro de Colima. Bueno, buenos días primero que nada, excelente inicio de semana. Bien, dentro del esquema que tratamos en el festival, la verdad, a pesar de que fue un evento que se lanzó con premura, tuvimos muy buena respuesta de parte de todos los colineses que nos visitaban. Y realmente creo que todos los negocios que nos pusimos ahí, ya sean expositores gastronómicos, expositores de bebidas, expositores de artesanías, tuvimos buena respuesta. Yo creo que este tipo de eventos ya eran justos y necesarios para poder mover el circulante, el flujo, porque realmente es una derrama económica muy importante este tipo de eventos. Entonces creemos que en el aspecto económico, pues sí, hubo un movimiento importante en el cual nosotros creemos que los próximos eventos de igual manera van a tener una muy importante derrama y de esta manera poder salir adelante sobre todo los aspectos que traemos arrastrando. Ya está muy cansado de decirlo, pero realmente continuamos con algunas escuelas de la pandemia, de la pospandemia, y de esta inseguridad que se estuvo viviendo en estos últimos días. En este caso, ¿de qué derrama pudiéramos estar hablando? ¿O de qué porcentaje de bebidas se incrementa? Mira, si lo vemos por los años anteriores, pues sí, brincamos mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, sobre los años 2019-2018, yo creo que sí estuvo un poquito más bajo, porque fue un evento muy corto, tres días, de los cuales, pues, el domingo fue el mejor de todos los días. En porcentaje sí te echaría una mentira de comparación de los años anteriores, pero sí, de los años 20-21, pues, no hay comparación porque no hubo eventos. Pero yo creo que sí subimos en ventas, por ejemplo, un fin de semana normal en el restaurante, yo creo que se subimos en ventas un 100%. Yo creo que sí. José, importaste la participación de las cámaras en este tipo de eventos. ¿Qué esperan? ¿Qué viene para un futuro como eventos? ¿O qué tienen pensado realizar debido a que, pues, sí hubo buena respuesta de la gente y de las autoridades? Mira, por parte del ayuntamiento, los van a convocar para tener las reuniones sobre el Sabora Fest, que también se va a organizar. Probablemente estamos definiendo fechas entre noviembre y diciembre. Va a venir una fecha totalmente ya dada, pero sí podemos decir que se va a... que está dentro del esquema de hacerlo. Y, pues, como lo dijo la presidenta en la rueda de prensa del evento este de Colima Vive, familia, el próximo año se prevé hacer el Festival del Volcán de una manera, ahora sí que celebrando los 500 años de la ciudad de Colima. Entonces, esperemos que el ayuntamiento, junto con todas las cámaras, aventemos la casa por la ventana este próximo año en esta nueva edición 23 del Festival del Volcán. Pero de este año, pues, sigue Sabora. Y, pues, no tenemos que dejar a un lado también la serie, ¿no? Que va a ser otra derramita que vamos a imaginar ahí importante. Donde nos visitan, ahora sí que expositores nacionales y con locales. Y creo que va a haber un cambio en la feria muy importante sobre el esquema de cómo se va a trabajar. No lo sé completamente ahorita todavía, pero creo que va a ser muy bueno y va a ser la diferencia, ¿no? De estos dos años que estuvimos frenados, va a ser la diferencia y esta feria viene... viene, viene, viene para darle a los polimeses lo que necesitamos. ¿Es necesario que se reactiven ya los festivales? Ahora sí, con esta, que ya se vio, que ya vieron que sí les pisionó, pues, para reactivar la economía. Eso es muy importante. Creo que muchos lo... Ya lo comenzamos a ver otra vez de la manera de que son importantes, de que realmente tenemos que hacerlos. ¿Para qué? Porque, a fin de cuentas, digo, tenemos otra ola de COVID, a lo que estamos viviendo otra vez. Pero no solamente es por estos festivales, es porque muchos ya relajaron el protocolo, relajaron... Nosotros mismos ya nos hemos relajado también en el... Ya no sé, el cubrebocas en todo momento, como lo hacíamos, porque las autoridades nos están dando esa parte de que, pues, ya no lo... No sea obligatorio. Entonces, de esa manera, yo creo que tratamos de reactivar la economía teniendo estos... ¿Cómo se llama este tipo de eventos? Y yo creo que sí son muy, muy importantes que ya empiecen a existir de nuevo. ¿Están buscando generar, digamos, de aquí a noviembre, hay muchos pasos, ¿están generando de manera importante estos eventos, o ligados con los ayuntamientos, tanto desde el día de la fe, como desde el día de la fe, tenemos un evento que aún no se ha avanzado, creo que es el Marketplace, que va a ser en Plaza Centralia, se nos invitó a participar ahí, va a ser el próximo fin de semana, que es el día del... ¿Qué es el 17 y el 17 y el 19? Se nos invitó a participar en el también, ya estamos convocados, ya tenemos algunos expositores, aquí el detalle nada más son que nos vinieron las lluvias, pero esperemos que eso no afecte tanto, y que todo salga bien en este evento. Aún no tenemos otro evento pronosticado, dentro de estos cuatro meses que mencionas, por lo de entre ahorita y la feria, y el sabor, pero sí esperemos que se nos den para poder meter ahí dos o tres eventos, para continuar con esta mecánica, y no bajar el ritmo que traemos ya. Dirigente, en una situación que se ha estado presentando, este fin de semana, desde viernes hasta ayer, ya no se ha bloqueado, pero se ha estado bloqueando las vías de ingreso, digamos, o los accesos, ¿no? En este caso fue el... ...libramiento de ejército nacional, ¿se bloqueó esto? ¿De qué manera les afectó a ustedes? ¿O ustedes cómo ven esta situación? ¿Se bloqueó con una situación de desapariciones? O de... ...que se... ...no sé si se puede llamar secuestraron a jóvenes, el tema de la inseguridad. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Se han recuperado estas personas que no estaban localizadas? Se supone que gracias a los bloqueos, ¿no? La autoridad se moviliza más rápido o más, ¿no? Así es. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Si les afecta? ¿Y cuál es su opinión? Bueno, en este caso, en la opinión de las cámaras empresariales, obviamente lo vemos en un tema económico, generalmente un bloqueo sí afecta, porque quieran o no, el tema de movilidad es muy importante, desde los productos que nosotros utilizamos hasta los productos que salen de Colima o quieren entrar a Colima, todo ese tipo de bloqueos sí son muy... muy importantes, sí afectan realmente, económicamente hablando, digo, desgraciadamente y humanamente hablando, pues sí, es quizás un más necesario que han hecho las personas para poder hacer que el gobierno los voltee a ver y haga algo sobre este tipo de desapariciones, eso lo tenemos totalmente en claro, pero como tal, y como me lo mencionas, sí sí afecta mucho realmente el tema económico, empresarial, de hecho, en todas las cámaras hay una postura de lo cual se tiene que hacer algo ya para que no vuelva a suceder este tipo de situaciones, desgraciadamente creemos que, pues como ya tuvimos un ejemplo, las personas los empezaron a replicar otra vez, ya fue el primero, luego lo replicaron, y dada la causa, pues se encontraban a las personas de una manera ágil y rápida, unos con vida, gracias a Dios, desgraciadamente sin vida, pero ahí creo que dentro del esquema que tú manejas, sí sí afecta mucho, la verdad, económicamente hablando, a todas las empresas, inclusive al Estado como tal. Entonces, el llamado sería a la autoridad para que no se haga necesario este tipo de movimientos para que se movilice, o a la sociedad para no hacer. Mira, como les repito, yo lo veo, viendo del lado empresarial, pues sí es necesario hacerle un llamado al gobierno que nos eche la mano para tratar de terminar ya con este esquema, que es muy difícil, sabemos, la violencia es un tema que se ha generado, es un tema muy complicado, del cual, pues ahora sí que hablar más de esto, es como meternos en un cuento infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque las opiniones son demasiadas, porque humanamente, como te lo digo, pues se puede entender a todos los familiares que estaban angustiados por la pérdida de sus familiares, de sus conocidos, ¿no? Entonces, este, yo te lo digo de una manera empresarial donde sí afecta, y sí, queremos que garantice en el gobierno una respuesta más factible para que hacerle el llamado a la sociedad para no llegar a esto que estamos llegando sobre los bloqueos, ¿sí? Yo creo que ese vínculo y esa comunicación sí le toca mucho, digo, a nosotros como empresas nos compete opinar y dar nuestra cultura, pero también al gobierno nos compete llegar a la sociedad con un tacto, ¿para qué? para que no siga habiendo este tipo de detalles, porque, o sea, todos nos afectan, ¿no? De todas las maneras que sigamos. ¿Algo más que quieras? No, pues, de mi parte agradecerles a todos que están aquí y, pues, darles la... a echarnos un cafecito de este pueblo. Gracias.